Y este número de César Ramírez Para todas sus admiradoras Ella se fue y no me dijo ni adiós Me dejó llorando con mi pobre corazón Ella se fue y no me dijo ni adiós Me dejó llorando con mi pobre corazón Yo la recuerdo en estos días de mi vida Triste y llorando pensando que volvería Yo la recuerdo en estos días de mi vida Triste y llorando pensando que volvería ¿Por qué se fue? Si la quería yo más que a mi propia vida ¿Por qué se fue? Si la quería yo más que a mi propia vida Ingrata mujer Ahora muy solo me pongo a pensar en ella Recordando el amor de esa mujer bella Este dolor que siento por esa ingrata La soledad y la tristeza me mata Este dolor que siento por esa ingrata La soledad y la tristeza me mata ¿Por qué se fue? Si la quería yo más que a mi propia vida ¿Por qué se fue? Si la quería yo más que a mi propia vida Echa de maestro Con sabor Ay, 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 uy, 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 ay, ay, ay ¡Adiós! 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 ¿Por qué se fue? Si la quería yo más que a mi propia vida ¿Por qué se fue? Si la quería yo más que a mi propia vida ¿Por qué se fue? Si la quería yo más que a mi propia vida